Continuando con el programa, señoras y señores, hubo salsa y salsa de la buena. Nuestros amigos de La Sensual pusieron su granito de arena, hicieron bailar a las 670 personas que llegaron al espectáculo. Y desde Lima, Perú, lindísimas, riquísimas, sexy, llegaron las chicas de Agua Bella. Aquí no hay fea, para que vea, en Cali se está abandonando todas las fiestas más populares. No falla mucho el marado, ya me la baila hasta amanecer, habrá bolina de todos y por la noche fiesta y bomba. En Cali, mira, Mario, si saben gozar, en Cali, mira, si saben gozar. De día, su solante, que no se quede en Cali, se caliente. De noche, sus vanecitas, su marrón y dulce de bonita. La bonita que de dónde está, que daño, si va a mal de brindar. La luna y el pecho, la sexta, vamos a chiles a rematar. Con caña de ají, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Con caña de ají, con mucho maní. La luna y el pecho, la sexta, vamos a chiles a rematar. La luna y el pecho, la sexta, vamos a chiles a rematar. La luna y el pecho, la sexta, vamos a chiles a rematar. La luna y el pecho, la sexta, vamos a chiles a rematar. La luna y el pecho, la sexta, vamos a chiles a rematar. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos cantando! ¡Vamos a las chicas! ¡Dónde están las mujeres! Yo no quería igual porque te calles ¿Qué no daría yo por retenerte? Porque me entiendes nada más ¿Qué no daría yo por ser un hombre de la canción? Luché tan solamente por olvidarte Pero mientras me intento yo más te quiero Y este cariño loco me está mandando La llama de tu amor me está quemando Y este cariño loco me está mandando La llama de tu amor me está quemando Le beso a la gente, pero ahora va la mano arriba ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal!